En el día de ayer comentábamos en el blog acerca de la muerte de Fidel Castro y su relación con el mundo de lo paranormal a través del ocultismo, el cual estuvo muy presente desde sus primeros años, desde su juventud. Hoy les hablaré precisamente de Fidel, pero desde otra faceta de lo paranormal relacionado con el fenómeno OVNI y los walking, sí, ya que resulta bastante extraño encontrar este tipo de experiencia que tiene que ver todo con este mundo de las conspiraciones. Se trata de uno de los investigadores españoles del fenómeno OVNI, José Luis Gil, quien conoció a Fidel Castro cuando éste viajó a Cuba para un evento. Allí se presentó justamente como investigador de los temas relacionados con los OVNIs. En ese momento Fidel Castro puso una cara de asombro e inmediatamente le dijo, yo he visto en la cara de los OVNIs. Según lo que cuenta el investigador de los OVNIs, pues esto ocurrió cierto día, en los años previos a la revolución de 1959. Esto ocurrió a medianoche mientras estaban descansando frente a una fogata en Sierra Maestra. Todos vieron que apareció de repente algo como una estrella, tenía apariencia de estrella y empezó a moverse de una manera extraña. Según Fidel, le llamó mucho la atención. En ese momento esa estrellita blanca, lo que parecía ser una estrella, se convirtió en una bola de luz que empezó a bajar rápidamente y se puso sobre ellos. Cuenta Fidel, le contó Fidel a este investigador, que esa estructura tenía una forma circular y era de un gran tamaño. La luz que emitía era increíble y según lo que relató Fidel, parecía de día, a pesar de la inmensa oscuridad de la medianoche. Incluso las montañas se iluminaron y podían verlas como si estuvieran a plena luz del día. En ese instante, Fidel, en su paranoia, pensó que era un helicóptero enviado desde los Estados Unidos para capturarlo, pero algo muy extraño había en su movimiento que hacía que esto pareciera más bien una nave de guerra no conocida por el hombre. Había un ruido en el lugar, pero era el ruido normal de los animalitos durante la noche. Y la nave bajando de manera silenciosa pasó hasta por encima de la fogata que ellos habían encendido. Cuentan de que la luz empezó a tornarse roja, pero todos estaban tan estupefactos de ver esa luz allí que perdieron la noción como del tiempo. Luego reaccionaron y empezaron todos a tomar sus armas y a querer dispararle a este objeto, otro, pero en ese momento el extraño objeto, esa luz, salió velozmente hasta perderse en el cielo. La entrevista se puede encontrar por allí en internet y es titulada La necesidad de enriquecer nuestros conocimientos. Esto porque la entrevista en realidad trataba de otros temas, pero se salió de orden al tocar el tema de los extraterrestres y es que al parecer desde esa ocasión el tema de los extraterrestres quedó muy en la psiquis de Fidel Castro. No sabemos si más adelante o anteriormente habrá tenido otro tipo de experiencias, lo más seguro es que sí, ya que estamos hablando de una persona dedicada a la santería. En la santería, como les comenté en un video anterior, personajes como Fidel Castro pues se someten a unos procesos extremos donde ya esto se domina estar montado y estar montado es cuando la persona se ha aperturado a que entidades pues formen parte de su esfera energética. En muchos de estos casos pues las personas tienen diversos tipos de experiencias con lo paranormal, incluido el contacto con diversas entidades y así como los avistamientos. Lo más seguro es que este avistamiento haya pasado, haya trascendido. Solo que Fidel era muy reservado con sus cosas y es de lógica que no iba a estar contando este tipo de cosas por ahí. En la entrevista que les comento, habla acerca de su encuentro con el enviado del Papa Juan Juan Pablo II, Joaquín Navarro Valls, el vocero del Papa, con quien Fidel Castro estuvo conversando en una pequeña sala del Palacio de la Revolución acerca de la vida extraterrestre, haciéndole referencia a si esa cantidad de millones de estrellas que hay en el cielo se hicieron solamente para placer de los habitantes de la Tierra o hay algo más allá en esa inmensidad de la noche. El vocero de Juan Pablo II le respondió que para él había un 99,9% de probabilidades de que exista vida inteligente en algún otro planeta. Según Fidel, esa era la respuesta que él esperaba escuchar, una respuesta correcta y seria, según él. Después de esta intervención, de este diálogo, ese sacerdote siempre fue muy amistoso con Cuba y se creó una especie de amistad con Fidel, quien decía que para compartir la amistad no hay que compartir las creencias. Esto llamaba muy poderosamente la atención, ya que hay otra experiencia que tuvo Fidel Castro durante una de sus visitas, nada menos y nada más que a Rusia, donde tuvo acceso al avistamiento de un OVNI estrellado y donde pudo ver de primera mano uno de los supuestos pilotos extraterrestres. Ha sido el ufólogo José Luis Gil quien asegura que Fidel Castro fue quien le dio esa información de primera mano. Según Fidel, le pidió a aquel entonces dirigente ruso, Nikita Khrushchev, que si tenía alguna nave extraterrestre, pues que se lo dejara ver. Lógicamente basado en la confianza y en el interés que tenía y que mostraba Fidel Castro acerca de todas estas temáticas de lo paranormal. Nikita ya conocía, además de su experiencia paranormal, que tuvo Fidel en la Sierra Maestra. Lo que narra Fidel es prácticamente un área 51, pero a la rusa. No sabemos si esto que ha narrado Fidel fue cierto o no. Pero llama la atención una de las investigaciones de otro ufólogo, JJ Benítez, quien dice que en varias de sus investigaciones realizadas por su cuenta en Cuba, tuvo noticias de que Fidel y Raúl habían logrado capturar a una extraña criatura que fue recluida en uno de los búnkers ubicados en Santiago de Cuba. Como pueden ver, muchos de sus mandatarios tienen diversas experiencias que de una u otra manera influyen no solo en ellos, sino en los acontecimientos mundiales. A raíz de estas experiencias paranormales de Fidel Castro, no queda duda de que aperturarse al mundo paranormal puede traer sus consecuencias. ¿Quién nos asegura que si Fidel nunca se hubiera metido con el mundo del ocultismo, hubiera sido muy diferente el destino que tomó el rumbo de Cuba? Visiten nuestro blog y quedamos pendientes con el video que les tengo preparado acerca de Donald Trump. Donald Trump, el Mesías cabalístico que nos salvará.